Capítulo cuarenta José interpreta dos sueños Aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él le servía. Y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana, y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, «¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes?». Ellos le dijeron, «Hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete». Entonces les dijo José, «¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora». Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José, y le dijo, «Yo soñaba que veía una vid delante de mí. Y en la vid tres sarmientos. Y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas, y las exprimía en la copa de Faraón. Y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, «Esta es su interpretación. Los tres sarmientos son tres días. Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza, y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel». Viendo el jefe de los panaderos, que había interpretado para bien, dijo a José, «También yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón. Y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza». Entonces respondió José y dijo, «Esta es su interpretación. Los tres canastillos tres días son. Al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca. Y las aves comerán tu carne de sobre ti». Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos, y la cabeza del jefe de los panaderos, entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Capítulo cuarenta y uno. José interpreta el sueño de Faraón Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían siete vacas hermosas a la vista, y muy gordas, y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto, y enjutas de carne, y separaron cerca de las vacas hermosas, a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto, y enjutas de carne, devoraban a las siete vacas hermosas, y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez, que siete espigas, llenas y hermosas, crecían de una sola caña. Y que después de ellas, salían otras siete espigas menudas, y abatidas, del viento solano. Y las siete espigas menudas, devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todo su sabio. Y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces, el jefe de los coperos, habló a Faraón diciendo, Me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue, yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti, que oyes sueños, para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo, No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, En mi sueño, me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían siete vacas de gruesas carnes, y hermosa apariencia, que pasían en el prado. Y que otras siete vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas, devoraban a las siete primeras vacas gordas. Y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté. Vi también soñando, que siete espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas. Y que otras siete espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas, devoraban a las siete espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón. El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas, siete años son. Y las espigas hermosas, son siete años. El sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas, son siete años. Y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano, siete años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos, seguirán siete años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provease ahora, Faraón, de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen. Y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. José, gobernador de Egipto. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como éste, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano, ni su pie, en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Safnat Panea. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de treinta años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón, y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos siete años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José dos hijos, antes que viniese el primer año del hambre. Los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José, el nombre del primogénito, Manasés. Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo, Efraín. Porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los siete años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, «Ida, José, y haced lo que él os dijere». Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre.